Hola soy Erbe y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo esta vela de San Patricio espero que os guste, bien ponemos parafina a fundir, en este caso ya la tengo coloreada si no le añadís un poquito de crayola en verde o anilina tenemos estos dos cortapastas en forma de trebol de cuatro hojas tenemos también estos hojalitos que son para ponerle a la mecha en la parte inferior para sujetarla, como uno nos llega, no se porque he sacado tantos de la bolsita hay uno, uno nos llega perfectamente, porque vamos a hacer solo una vela, podríamos hacer más bien, guardamos ya los hojalitos, tenemos mecha encerada que es la que vamos a utilizar con esta vela una varilla esto es un molde para jabones y bueno, vamos a empezar por ponerle el hojalito a la mecha ya veis, introducimos un poquito y en el extremo apretamos con la tenaza o alicate necesitamos para que quede bien sujeto no apretáis demasiado y se deforme la base bien, y ahora vamos a contar lo que vamos a utilizar de mecha vamos a ver aquí una pieza, dos y tres y le dejaremos un trocito más así más o menos ya tenemos la mecha lista bien, vamos a quitar ya todas las cosas del medio necesitamos espacio para el molde de los jabones bien, ya os traigo la cera fundida apagamos del todo el fuego y con el aceite corporal para bebés que huele mejor que el otro pues vamos a untar los cortapastas por dentro bien untados y los colocamos dentro del molde de los jabones ¿por qué lo hago en el molde de los jabones? para si se escapa cera que no se escape mucha bien, ahora sí vertemos la cera bueno, me estoy equivocando estoy echando toda y no debería ya veréis ahí, ahí se me escapa vamos a sujetarlo un momentito hasta que cuaje la parte inferior es un momentito lo que tenéis que esperar vamos a ver ahí bueno, no he escapado mucha después ya se la retiro y la vuelvo a echar en el recipiente de la cera ahora, en esta silla voy a tener cuidado voy a echar una capa pequeñita voy a esperar a que enfríe esta capa que es como debería haber hecho la primera parte y bueno, una vez que se haya enfriado esta primera parte le vertemos, ¿veis? ya está enfriada se ha enfriado voy a volver a echarle más parafina atendiendo que no que no se me escape más la otra la vuelvo a rellenar ahora lo que se ha escapado también se ha enfriado la parte de abajo así y dejamos enfriar ya sin tener que rellenar aquí está no están frías de todo no están frías de todo por eso les va a costar un poquito salir aunque tiene el aceite y es que las necesito templadas necesito que estén templadas para después pasarles la la varilla veis que se forman un poquito después ya al apoyarlo sobre el molde ya se ponen digo, otro molde contra sobre la si, el molde de jabones ya se pondrán bien ahí lo apoyamos bien y ahora la otra el otro trébol ahí empujamos un poquito nos ayudamos del palito para el así y ya sale bien nos falta un tercer trébol en esta vela he querido hacer tres tréboles podría haber hecho cuatro pero bueno tres podéis hacerlo con la cantidad de tréboles que queráis y recordar una primera capa y que enfríe ahora mientras se va enfriando la capa voy a ir pasándoles la varilla a estos estas a estas velitas de de trébol vamos a pasar la varilla para después poder pasar la mecha y tenerlas puestas uno sobre sobre otra las las ponemos una continuación de la otra que encaje lo mejor posible para intentar que no se vea la mecha por el medio ¿sabéis? y ahora introducimos el palillo la varilla por el medio ahí así y esperamos estas dos piezas se van a ir uniéndose porque tienen calor entre sí y ahora aprovecho le echo otro poquito más de cera al trébol que me queda y mientras vamos a esperar a que enfríe el trébol y para poder desmoldarlo y unirlo a estos dos aquí lo tengo ya ya lo he sacado ya lo he puesto ahí están los tres y ahora le pasamos la mecha ahí es una vela muy fácil ahora está un poquito deformada pero es darle ahora con las manos un volverle la forma y listo le vamos a hacer un tirabuzón aquí arriba en lo que sobra de la mecha y mientras la sentamos bien bien si aún no te has suscrito suscríbete si aún no le has dado like dale al like y déjame en comentarios lo que quieras aquí está el resultado final de la velita de san patricio espero que os haya gustado recordad darme like y chao